Yo me apunté a QS Storming porque, bueno, ya tenía una formación previa... ...pero veía que tenía laguna en temas de preelaboración de algunos productos... ...y también en el diseño general de los platos... ...me costaba mucho enfrentarme a eso... ...me estuve informando de su forma de trabajo y sinceramente pensaba que era lo que necesitaba... ...y decidí dar el salto y apuntarme para seguir formándome con ellos. Me costó un poco porque el hecho de formarme en mi caso suponía renunciar a algunas ofertas profesionales... ...entonces pues me costó pero siempre yo apuesto por la formación porque creo que es algo esencial... ...y decidí aplazar un poco esas oportunidades para estar mejor preparada... ...y al día de hoy pues no, la verdad es que no me he arrepentido. De la formación en la escuela me gusta que se ven todos los productos que puedes encontrar en una cocina... ...que ves tanto aspectos teóricos, aspectos prácticos... ...y también te ponen en la tesitura de tener que practicar... ...entonces no te quedas simplemente en algo superficial sino que profundizas en todo... ...y además me gustan también mucho de la escuela sus valores... ...principalmente bueno, destaco de Carlos que es una persona súper honesta... ...muy curiosa y muy generosa con nosotros en cuanto a la formación que nos da... ...y creo que eso es algo muy importante que nos transmite... ...y que nos puede servir para nuestro futuro profesional porque... ...esto es simplemente una semilla que ponen en nosotros y luego nosotros tenemos que seguir creciendo... ...entonces bueno pues tanto a nivel técnico como a nivel valores pues yo... ...lo recomiendo 100%... ...le diría que bueno que si es lo que quiere... ...que dé el salto y no se lo piense pero también que apueste por la formación... ...porque al final eso te da un valor que muchas otras personas que están en este mundo... ...pues quizás no lo tienen porque han llegado pues... ...de haber empezado muy jóvenes a trabajar y yo creo que... ...que puede ser un aspecto diferenciador... ...yo recomendaría formaros en Cugestorming... ...porque aparte tiene el tamaño perfecto para poder tener una formación personalizada... ...y sinceramente yo en mi caso después de haber tenido otras experiencias... ...la que más me ha servido y con la que siento que he crecido más... ...entonces pues recomendaría que os apuntaseis a Cugestorming... ...no, no, 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 no... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no...